Música Bienvenidos y bienvenidas a este hermoso evento Cuerdas para Jesús Todo lo que estamos haciendo es para Él Porque toda la gloria es para Él Bienvenido a este hermoso concierto Cuerdas para Jesús Donde hoy Dios nos da el tremendo honor, el privilegio De que siete ministerios Que por años, por décadas, por más de cuatro décadas Han bendecido nuestra nación Y no solamente nuestra nación Sino donde está un salvadoreño redimido Ese salvadoreño redimido con la sangre de Cristo Está en su corazón estos ministerios Porque Dios ha usado estos ministerios Para manifestar su amor, su gracia, su perdón, su redención Y queremos dar inicio en esta preciosa hora Y presentar a un ministerio Uno de los ministerios que tienen más años Quiero hablar acerca un poco de este ministerio Este trío Inicia en el año 1962 Nace en una de las iglesias de las asambleas de Dios En Juayúa En Sonzonate Sus integrantes David y Salvador Bermúdez Linares Nuestro hermano Josué Bermúdez Quien escribió la mayoría de cantos de este hermoso trío En el año 1966 Se organizan ya como trío Y en el año de 1973 Comienzan a hacer sus giras en todo nuestro país Y es así como en el año de 1979 Comienzan a grabar Y han grabado muchas alabanzas Que han sido de mucha bendición para nuestras vidas Tengo el honor, el privilegio De dejarles a uno de los tríos Que ha bendecido nuestro país Y fuera de nuestras fronteras El trío de los hermanos Bermúdez Recibámosles con un fuerte aplauso Que Dios nos bendiga hermanos Nos sentimos privilegiados De estar en la presencia del Señor Bueno esta hermosa oportunidad Queremos exaltar ese nombre Que es sobre todo nombre Con un canto ya conocido Su tema es Gloria Sin Fin ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando mis luchas Terminen aquí Y ya seguro en los cielos ya estés Cuando al Señor mire cerca de mí Por las edades mi gloria tendré Y esa será Gloria tendré Gloria tendré Y esa será Gloria sin fin Y esa será Gloria sin fin Gloria sin fin ¡Gloria sin fin! Cuando por gracia Su paz pueda ver Esa Mi gloria Sin fin ha de ser Aleluya Oh, qué precioso será contemplar Todos los seres que yo tanto amé Mala presencia de Cristo gozar Por las edades mi gloria tendré Mala presencia de Cristo gozar Que esa será gloria Glorios 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 Esa mi gloria sin fin padecer Jesús mi salvador es y paz yo tengo en él Desde que le acepté nueva vida ayer Todo mal y enfermedad de mi ser la quitó Y para siempre seguro esto llegué Él no cambia, Cristo no cambia Por los cielos permanece igual Él no cambia, Cristo no cambia Por los cielos permanece igual Los hombres pueden cambiar Cielo y tierra también Pero Cristo el Señor nunca le cambiará Hoy los ciegos pueden ver y los ojos andar Dicho si hay es antes que eso se va Él no cambia, Cristo no cambia Por los cielos permanece igual Él no cambia, Cristo no cambia Por los cielos permanece igual Lo que Él ha hecho por mí Lo hará por ti, lo hará por ti también Si te rindes a Él con todo el corazón Hoy podrás testificar como hoy lo hago yo Cristo es el mismo por la eternidad Él no cambia, Cristo no cambia Por los cielos permanece igual Él no cambia, Cristo no cambia Por los cielos permanece igual Felicidades, Dios les bendiga hermanos Gloria a Dios Bendiciones a nuestro hermano Víctor Amén Prepárate hoy Es el canto que vamos a cantar a continuación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Los que han creído en Cristo En un dilumbre se levantará Por todo el mundo se oye Que Cristo a las puertas está Si tú no estás preparado Ay, qué triste cuenta darás Prepárate hoy Con Jesús Darle al Señor Tu corazón Acéptale hoy Pecador Y gozarás Tu perdón Acéptale hoy Pecador Y gozarás 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 De guerras Y gozarás De guerras, dolores y muertes Por el mundo Por el mundo se oye decir Mensajes Mensajes por diarios y radio Que el Señor Que el Señor pronto vendrá No esperes No esperes Que el día se llegue Porque Cristo a su iglesia Porque Cristo a su iglesia llevará Porque el grito a su iglesia llevará Por siete años de bodas gozando Y mil años de paz que vendrá Preparate hoy Con Jesús Darle al Señor Tu corazón Acéptale hoy Pecador Y gozarás Tu perdón Acéptale hoy Pecador Y gozarás Bendiciones a todos hermanos Muchas bendiciones Un fuerte aplauso para este ministerio lindo Cuando dan gloria a Dios 54 años ¿Oyó bien? 54 años De tocar esas cuerdas Y esas voces Para Jesús Que Dios bendiga Siga bendiciendo A trío de los hermanos Bermudes En el año De 1900 Oye bien esto 1972 Dos jovencitos Hermanos en carne Comenzaron a cantar Y comenzó el Espíritu Santo Y comenzó el Espíritu Santo A unirlos Yo no sé quién De los dos Le dijo Vos vas a tocar el requinto Aprendí a tocar guitarra Pero algo Un fenómeno En ese entonces Es ver a una señorita Tocando con una guitarra 1972 75 Ver a una señorita Cantando Y luego grabando Era algo admirable Dios nos bendijo A través de estos dos jóvenes Y a través de los años Han grabado 10 volúmenes 5 volúmenes Como dúo Y 5 Como solistas Tengo el honor El privilegio De presentarles A este lindo dúo De los hermanos Chacón Recibámosles Con fuerte aplauso Bendiciones para todos Que toda la gloria Que todo lo que se haga Sea para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Dele palmas esta tarde Señor tuya es mi vida También mi corazón No hay vida como en Cristo En Él hay perdón La vida que es en Cristo Se vive mejor Y mi Jesús Ya por mí Ya por mí Se entregó Se entregó Dando su vida en la cruz Ya por mí Ya por mí Se entregó Se entregó Dando su vida En la cruz Yo quiero ser ejemplo Del mundo pecador Y quiero que conozca A Cristo el Salvador La vida que es en Cristo Se vive mejor Viviré 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 Ya por mí Ya por mí Se entregó Se entregó Dando su vida En la cruz Ya por mí Ya por mí Se entregó Se entregó Dando su vida Dando su vida En la cruz Dando su vida A lo que es en Cristo Y adiós Se entregó O que es en Cristo Yo tengo un salvador Que es Cristo el Señor En él yo tengo luz La vida en verdad Pues él me ha dado paz Cuando le conocí Siempre caminaré a donde estaba Y con él moraré con la eternidad Tomado de la mano de mí Salvador caminaré seguro Pues voy con mi pastor Y sé que andando en luz Ni nieblas no habrá Pues Cristo es la luz Tomado de la mano de mí Salvador caminaré seguro Pues voy con mi pastor Y sé que andando en luz Ni nieblas no habrá Pues Cristo es la luz Ahora yo confío En mi buen salvador Amigo y del temor Amigo y del temor Serás por la eternidad Tomado de la mano de mí Salvador caminaré seguro Pues voy con mi pastor Pues voy con mi pastor Y sé que andando en luz Pues Cristo es la luz Amén Amén Gloria al Señor Dele fuerte sus palmas al Señor Gloria a Jesús Dios es bueno Que Dios bendiga este ministerio precioso Que nos ha bendecido por años Sigámonos gozando en esta hora Gracias Marinita ¿Quieren cantar con nosotros? Vamos entonces con sus palmas Oh que dureza esta palabra ¿Quién la podrá llevar Señor? Siento que a mí me llena el alma Y que penetra hasta mi corazón ¿Quién la podrá llevar Señor? ¿Quién la podrá cumplir Señor? Si dura para mí tu palabra fiel Si tú me das poder Señor Si tú me das la fe también Sé que podré vencer Porque solo tú eres mi ayudador Lo que para mí es imposible Para mí Dios no lo será No queda más que decidirme Para que cumpla yo con su voluntad ¿Quién la podrá llevar Señor? ¿Quién la podrá cumplir Señor? Si dura para mí tu palabra fiel Si tú me das poder Señor Si tú me das la fe también Sé que podré vencer Sé que podré vencer Porque solo tú eres mi ayudador Oh, qué dureza esta palabra Que al escucharla siento yo Tal vez que no podré llevar Pero mi Cristo siempre me ayudará Pero mi Cristo siempre me ayudará Vamos iglesia ¿Quién la podrá llevar Señor? ¿Quién la podrá cumplir Señor? Si dura para mí tu palabra fiel Si tú me das poder Señor Si tú me das la fe también Sé que podré vencer Porque solo tú eres mi ayudador Lo que para mí es imposible Para mí Dios no lo será No queda más que decidirme Para que cumpla yo con su voluntad ¿Quién la podrá llevar Señor? Vamos, ligámoslo juntos ¿Quién la podrá cumplir Señor? Si dura para mí tu palabra fiel Si tú me das poder Señor Si tú me das la fe también Sé que podré vencer Porque solo tú eres mi ayudador Bendiciones para todos Gracias a los hermanos Fuerte aplauso para este lindo dúo 44 años de exaltar a Cristo A través de sus cuerdas y voces En el año de 1974 En la ciudad de San Martín Tres jovencitos Deciden unir sus talentos Sus voces Para adorar al Señor Carlos Enrique Soto José Roberto Ramírez Y Luis Armando Ramos Comenzaron a unir sus guitarras Sus voces Y comenzar a adorar al Señor Y fue en el año de 1979 Después de recorrer Recorrer nuestro país El Salvador, Centroamérica Dios les permite grabar Su primera producción en 1979 Luego en 1980 Y así Dios les ha permitido Grabar muchas producciones En los 80 Decidieron ir a Estados Unidos Dios les abrió puertas En Estados Unidos Y decidieron quedarse ahí Y han recorrido Toda la nación americana En los 50 estados Cantando al Señor Y hoy los tenemos aquí A este lindo trío Alfa y Omega Le damos un fuerte aplauso Muy pronto Llega el día Que fue profetizado Por malaquías Y es que el habló De un día terrible Ardiente como un horno Para todo pecado El Salvador Si tú Si tú no quieres sufrir En ese día ardiente Ven a Cristo el Salvador Pues Él vino a morir Clavado en una cruz Para salvarte a ti Clavado en una cruz Para salvarte a ti Hermano Si tú te has desviado Todavía es tiempo Todavía es tiempo En que puedas volver Al Señor que te espera Con sus brazos Con sus brazos abiertos Con sus brazos abiertos No seas indiferente Reconoce tu error Si tú Si tú no quieres sufrir Si tú no quieres sufrir Si tú no quieres sufrir Clavado en una cruz Clavado en una cruz Para salvarte a ti Clavado en una cruz Para salvarte a ti Gloria ¿Estás contento? Amén Si estoy ciego Si estoy ciego Ábreme Los ojos para mirarte Como el ciego Bartimeo Tu faz quiero contemplar Si estoy sordo Ábreme Los oídos para oírte Para que aumentes mi fe Y mi vida yo rendirte Divino Jesús Eres todo amor Tú le distes vida A mi corazón Divino Jesús Tu reino se impone No, no existe pecado Que tú no perdones Enseñame Buen Jesús El camino a seguir Si es que me he descarriado Así no quiero vivir Levántame Con tu mano Si es que he caído Me ves Dicen que tu gloria Dicen que tu gloria Es bella Y yo la quisiera ver Divino Jesús Divino Jesús Eres todo amor Tú le distes vida Tú le distes vida Que tú le distes vida No, no existe pecado No, no existe pecado Que tú no perdones Que tú no perdones No, no existe pecado No, no existe pecado No, no existe pecado No, no existe pecado Que tú no perdones No, no existe pecado Agradecido estoy Señor Unipotente Es que me has dado De tu amor Maravillosamente Un día fue mi vida En Cristo cambio al instante Hay tantas cosas bellas Para alabarte Sí Intensamente Canto porque de ti Agradecido estoy Mi corazón pudo confiar en ti En mi clamor Oíste mi voz Bendito seas Oh Señor Mi Dios En mi clamor Oíste mi voz Bendito seas Oh Señor Mi Dios Cuántos están agradecidos con Dios Agradecido estoy Señor por tus bondades Es que nada merezco no De lo que tú me has dado Tu amor yo reconozco Tu amor yo reconozco Oh Dios Nunca me has dejado Ayúdame Te quiero Quiero servirte más En tus verdades Levanten su voz Levanten su voz Levanten su voz Agradecido estoy Mi corazón pudo confiar en ti En mi clamor Oíste mi voz Agradecido Si Señor Si Señor Démosle un aplauso A Jesucristo Él ha sido bueno Cuantos tienen agradecimiento De eso se trata Nuestra alabanza Levante sus manos Al Señor Dígale gracias Gracias Señor Es más que una música Es alabanza Tu nombre Es exaltante Canto Canto porque de ti Vamos Canto porque de ti Agradecido estoy Mi corazón Pudo confiar en ti En mi clamor Oíste mi voz Bendito seas Oh Señor Mi Dios En mi clamor Oíste mi voz Bendito seas Oh Señor Mi Dios Alele Demle un aplauso Más fuerte a Jesús Por el trío Alfa y Omega Que ha sido de bendición Desde hace tantos años Dios les bendiga hermanos Alele Bendito sea Dios Nada me podrá apartar Del amor De mi Señor Si viene la tentación Pruebas o tribulación Clamo al Padre Clamo al Hijo Y al Espíritu de Dios Clamo al Padre Clamo al Hijo Y al Espíritu de Dios Mi vida entera fue Una mangonía Queriendo ser feliz Y no podía Lo mucho que sufrí Sin Dios y sin su amor Con Cristo Con Cristo muy feliz Me siento ¿Quién vive hermano? Y a su nombre Aleluya Bendito sea Dios Nada me podrá apartar De Jesús Mi Salvador ¿Dónde yo podré encontrar Alguien que me trate igual No lo hay No lo hay En esta tierra Ni en el fondo De la mar No lo hay En esta tierra Ni en el fondo De la mar Mi vida entera fue Una mangonía Queriendo ser feliz Y no podía Lo mucho que sufrí Sin Dios y sin su amor Con Cristo muy feliz Me siento Lo mucho que sufrí Sin Dios y sin su amor Por Cristo muy feliz Me siento Para Él solamente Toda la gloria Aleluya Denle fuerte ese aplauso A Cristo Que Dios bendiga A trío Alfa y Omega Dios los está usando De una manera especial En Estados Unidos Y gracias a Dios Que hoy les tenemos Acá con nosotros Cuando vamos a orar Por estos ministerios Que Dios los siga usando De una manera especial Gloria a Jesús Queremos hablar Acerca de un ministerio Que ha bendecido Nuestras vidas De una manera especial El 15 de marzo De 1975 Miembro de la Iglesia Asamblea de Dios Estos jovencitos Efraín Cardona Noé Puentes Campos Y Porfirio Rosales Se unen Para formar Un hermoso trío En 1978 Dios les permite Grabar su primera producción Titulada La confianza Del cristiano 1980 No puedo ganarle A Dios 1983 Alabanza de ayer Hoy y siempre Y hasta este momento Nueve producciones Dios les ha permitido Grabar Han estado En Centroamérica México Panamá Y Estados Unidos Efraín Cardona Sus fundadores Decide pastorear Es uno de los pastores De Asamblea de Dios Nuestro hermano Noé Puentes Ya está gozando En la presencia Del Señor Pero se ha quedado Su fundador Y director Nuestro hermano Porfirio Rosales Junto Con nuestro hermano Ángel Israel Guardado Guillermo Rosa Forman parte De este tremendo Ministerio Los paladines Del reino Recibamos Con un fuerte Aplauso A estos Siervos Del Señor Bendiciones a todos Mis hermanos Un gozo muy grande Poder estar En esta fiesta De cuerdas Para Jesús Nos ayuda Con sus palmas Y cantamos La confianza Del cristiano Todas las mañanas Veo aparecer Un sol que me alumbra Con radiante luz Sale muy temprano En un bisnum Al llegar la tarde Declinando va Gloria a Dios Al entrar la noche Gracias te daré Por un nuevo día Yo te alabaré Y al acostarme En ti confiaré Tú estarás conmigo Y me cuidarás En la noche oscura Nunca dudarás Nunca dudaré Si tendré angustias Penas y dolor Respuesta sincera Respuesta sincera En la noche oscura Tu inmenso amor Mi alma Tengo miedo Cuídala Señor Si hoy descendieras Yo escucharé La final trompeta Me despertará La final trompeta Me despertará Me despertará Gloria a Dios Y no podemos ganarle a Dios Cuando se trata De dar Por más que yo pueda darle Siempre Él me gana a mí Porque me regresa mucho Y mucho más De lo que vi Una cosa he aprendido De mi vida al caminar De mi vida al caminar No puedo ganarle a Dios Cuando se trata de dar Por más que yo pueda darle Siempre Él me gana a mí Porque me regresa mucho Mucho más de lo que vi Se puede dar Se puede dar sin amor No se puede amar sin dar Si yo doy no es porque tengo Más bien tengo es porque doy Y es que cuando Dios me pide Es que Él me quiere dar Y cuando mi Dios me da Es que me quiere pedir El ladrón no ha venido Sino solamente para matar Hurtar y destruir Mas yo dijo Jesús He venido para dar vida Y vida en abundancia Gloria a Dios Se puede dar sin amor No se puede amar sin dar Si yo doy no es porque tengo Más bien tengo es porque doy Y es que cuando Dios me pide Es que Él me quiere dar Y cuando mi Dios me da Es que me quiere pedir Si tú quieres haz la prueba Y comienza a dar león Y verás que en poco tiempo Tú también podrás decir Una cosa he aprendido De mi vida al caminar No puedo ganarle a Dios Cuando se trata de dar Cuando se trata de dar Cuando se trata de dar Ha sido un tiempo muy glorioso En lo personal lo testifico Cantarle al Señor 41 años Yo no he sentido el tiempo Y yo sé que Dios ha estado conmigo en todo momento Gracias a las personas que nos han visto crecer en este ministerio Les amamos con todo nuestro corazón Los pastores que han dado su apoyo incondicionalmente Por ayudarnos a estar siempre en pie en la obra del Señor Desde aquella noche que en verdad le conocí Desde aquella noche en que en verdad le conocí Yo he sentido una emoción Que no puedo describir Es un don maravilloso De sentirlo a Él aquí Yo no pude soportar Esas ganas de llorar Vamos cantando Él es Jesús Él me perdonó Todos mis pecados Ya borrados son Él nos quiere a todos Él nos quiere a todos Y sin distinción Amalo en verdad Y feliz serás Y feliz serás Gloria a Jesús Él tuvo misericordia de usted y de mí Desde aquella noche en que en verdad le conocí Desde aquella noche en que en verdad le conocí Es un don maravilloso Es un don maravilloso Es un don maravilloso El sentido a Él aquí Yo no pude soportar Es un don maravilloso Es un don maravilloso Es un don maravilloso Él me perdonó Todos mis pecados Todos mis pecados Ya borrados son Él nos quiere a todos Y sin distinción Amalo en verdad Y feliz serás Amalo en verdad Amalo en verdad Y feliz serás Para la gloria de Dios Fuerte ese aplauso Al Señor Por la vida de estos siervos Paladines del reino Que Dios los siga usando De una manera especial Gloria al Señor ¿Cuántos están gozando? Cuando los oigo a cada uno de ellos Me siento tan feliz Porque yo crecí con esas alabanzas Siendo un niño En nuestro país En la década de los setenta Setenta y ocho, setenta y nueve Solo habían dos radios cristianas Radio Progreso Radio Progreso Y Radio Vea Yo crecí con esas dos radios evangélicas Y crecí con estas alabanzas La primera alabanza que yo canté con un micrófono Fue el invitado de honor Me lo aprendí oyendo a los hermanos Chacón Esa fue mi primera alabanza Esa fue mi primera alabanza que canté con un micrófono Y terminé llorando Tenía como seis años Y han pasado los años Y me sigo gozando con esta música Gloria a Jesús En mil novecientos setenta y seis Dos jovencitos El Señor los une Porque es el Espíritu Santo Quien une Quien llena Quien capacita Y quien envía Mil novecientos setenta y seis Inicia Inician este ministerio Y ellos Dios los bendijo Porque el siguiente año Setenta y siete Dios los lleva a Guatemala Y graban su primer long play Su primer disco Y amado lo ora a ti A partir de ahí Dios comenzó a bendecirles De una manera Muy pero muy especial Con muchas Muchas producciones Y yo igual Crecí con esa Con esa música Dios bendijo mi vida A través del dúo Inspiración de Jesús Porque uno de sus integrantes Se casó con una prima mía Y llegaron a la casa Y yo los miraba Ensayando a ellos Y ahí estaba el niño Ese niño Chuquito Panzoncito Descalzo Y miraba Como ensayaban Y cantaban Y yo decía Un día Voy a cantar Como ellos Queridos hermanos Tengo el honor El privilegio De dejarles con ustedes Al dúo Inspiración de Jesús Integrado por Elia Arana En el requinto Y primera voz Y nuestro hermano Luis Alonso Cisco Con la guitarra Y segunda voz Muy bien Si en la tierra sufro por causa del Señor Sé que ahí en el cielo Tendré mi galardón Cristo ha prometido a los suyos redimir Y pagar con gracia a quien le sea fiel En el día del rapto yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con él a la gloria Por toda la eternidad No temo a la muerte Pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria También yo venceré No me queda duda Fielmente esperaré En el día del rapto Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con él a la gloria Por toda la eternidad Aleluya Gloria al Señor Muy bien Yo quiero que cantemos una vez más esa parte En el día del rapto yo me levantaré No temo a la muerte No temo a la muerte Pues Cristo la venció Vamos a ver Vamos a hacer el requinto Y jugar con nosotros A ver, recibamos a Joel A ver, recibamos a Joel En el día del rapto En el día del rapto En el día del rapto Por toda la eternidad Por toda la eternidad Por toda la eternidad Lázaro Lázaro Aquel amigo íntimo de Jesús Jesús Ha muerto A causa de una dura enfermedad Por toda la eternidad La enfermedad Hay luto Tristeza Y desesperación Sus hermanas Y amigos Lo llevan a enterrar Más Cristo que le amaba en su corazón Vino el día cuarto de su funeral Y estando ante la tumba al Padre oró Y a gran voz a Lázaro así llamó Lázaro, ven fuera Y aquel cuerpo vida tomó La gente se amotinaba No comprendía el poder de mi Jesús Más Cristo que lo amaba en su corazón Vino el día cuarto de su funeral Y estando ante la tumba al Padre oró Y a gran voz a Lázaro así llamó Lázaro, ven fuera Y a gran voz a Lázaro así llamó Y a gran voz a Lázaro así llamó Y a gran voz a Lázaro así llamó El poder de mi Jesús Que Dios bendiga el dúo Inspiración de Jesús Cuánto dan gloria a Dios Estamos muy felices adorando a nuestro Dios Toda la gloria y toda la alabanza es para Él Cuerdas para Jesús Quiero con todo mi corazón dejar a este hermoso dúo Del dúo Canaán Recibámonos con un fuerte aplauso Música Alábales servidores del Señor Alábales servidores del Señor Y a gran voz a Lázaro así llamó Por encima de los cielos Aleluya Aleluya Alábales servidores del Señor Alábales servidores del Señor Y a gran voz a Lázaro así llamó A ver Los cielos y la tierra Aleluya Los cielos y la tierra Aleluya Los cielos y la tierra Amén Amén Dele ese aplauso al Señor Cuántos tienen a un Jesús hermoso Yo no tengo a un Jesús como lo pinta el pintor Yo tengo a un Jesús precioso Amén 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 Su mirada era tierna, su perdón es verdad Y en su llegada es mi Cristo, nos da la libertad Al contemplar la hermosura de mi Cristo y la cruz Hermosura, preciosa, llena de amor y de luz Música Un aplauso fuerte para Cristo Y también para el ministerio canadá, que Dios bendiga sus vidas Aleluya Su belleza es sin comparación, infinito es su amor, nos da el perdón Cuando veo al cielo, veo al Hijo de Dios Al contemplar la hermosura de mi Cristo y la cruz Hermosura, preciosa, llena de amor y de luz Amén Amén Dios ha dado a su ministerio, amén a su vida Así que que muchas gracias a Amanda Mauricio por ayudarnos en este ministerio Este canto que se titula Caridad Oigan hermanos lo que dice Juan y Pablo En la carta que escribió a sus amados El que dice que ama a Dios y ama a su hermano El tal en tiniebla se ha quedado Si yo tuviese profecía y toda ciencia Y repartiera toda mi riqueza Si no tengo calidad, que es el don mejor de Dios Lo demás que yo hiciera es vanidad, es vanidad Si no tengo calidad, que es el don mejor de Dios Lo demás que yo hiciera es vanidad La caridad es huida y despedida Todo puede y todo lo soporta La caridad nunca dejará de ser Mala ciencia, profecía pasará Si yo tuviese profecía y toda ciencia Y repartiera toda mi riqueza Si no tengo calidad, que es el don mejor de Dios Lo demás que yo hiciera es vanidad, es vanidad Si no tengo calidad, que es el don mejor de Dios Lo demás que yo hiciera es vanidad Un día dio a sus amados mandamientos Que los amén, que los amén los unos a los otros Que los amén los unos a los otros Y así podré vivir en santidad Si yo tuviese profecía y toda ciencia Y repartiera toda mi riqueza Si no tengo calidad, que es el don mejor de Dios Lo demás que yo hiciera es vanidad, es vanidad Si no tengo calidad, que es el don mejor de Dios Lo demás que yo hiciera es vanidad Que Dios te bendiga Que Dios bendiga el dúo Canaán Sus integrantes, nuestro hermano Antonio Ramírez Nuestro hermano Neemías Franco Y su fundador, nuestro hermano Alfredo Vivas Que Dios les siga usando de una manera especial Bueno, nos estamos acercando Para escuchar la palabra del Señor Pero nos hace falta un ministerio Gloria a Dios A finales de los 80 A una temprana edad Dos hermanos, dos hermanitos En carne Originarios de Usulután Hijos de pastores Que sin esperar formar ningún ministerio Solo el deseo de alabar a Dios Unieron sus talentos En la guitarra Y en la composición de cantos Que luego se convirtió en una forma De alcanzar grandes multitudes A través de esos cantos 1987 Se funda este hermoso ministerio Y cantaron, cantaron Hasta que en 1992 Dios les permite grabar su primer disco El eco de mi canto Luego el hombre del dibujo Y posteriormente vertical, horizontal Dios los ha bendecido de una manera especial Hoy uno de ellos Nuestro hermano Freddy Solano Es pastor de iglesia Elin En Estados Unidos Cuanto dan gloria a Dios Pero a pesar de ser pastor No ha dejado de grabar Sigue siendo un instrumento de adoración Y alabanza al Señor Su hermanito Herbert Solano Muy conocido por todos y queridos En nuestro país No para de cantar Por diferentes lugares Y hoy tenemos el honor El privilegio De volverlos a ver Y estar juntos Tengo el honor El privilegio De dejarles con ustedes Al tubo Israel Admirable consejero Príncipe de paz Se lo saben Dios fuerte Padre eterno Él es el Mesías Una vez más Díganlo Admirable consejero Príncipe de paz Dios fuerte Padre eterno Él es el Mesías Pedro le negó tres veces Judas con un beso Le vendió Pilato se lavó las manos A Barrabás A Barrabás libertó Y a Jesús Condenó Él camina Hacia el Calvario Cargando gran maldición Y la lanza Y la lanza de un soldado Atraviesa su costado Y cuando hubo expirado Jesús A la humanidad Salvó Amirable consejero Príncipe de paz Dios fuerte Padre eterno Él es el Mesías Amirable consejero Príncipe de paz Dios fuerte Padre eterno Él es el Mesías ¿Cuántos gritan Gloria a Dios Esta tarde? ¿Cuántos están alegres? Amirable consejero Si tú le lanzas espinas Él rozas te lanzará Él no mira tus defectos 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 No Tus virtudes mirará Amirable Consejero, Príncipe de Paz Dios fuerte, Padre eterno, Él es el Mesías Amirable Consejero, Príncipe de Paz Dios fuerte, Padre eterno, Él es el Mesías Amirable Consejero, Príncipe de Paz Dios fuerte, Padre eterno, Él es el Mesías Amirable Consejero, Príncipe de Paz Dios fuerte, Padre eterno, Él es el Mesías Amirable Consejero, Príncipe de Paz Dios fuerte, Padre eterno, Él es el Mesías Amirable Consejero, Príncipe de Paz Dios fuerte, Padre eterno, Él es el Mesías Gloria al Señor, cuantos están gozando esta tarde Este es un evento histórico, yo creo que por primera vez en la historia de la Iglesia Cristiana en El Salvador Se da este evento y estamos muy agradecidos con el Señor, cuantos están agradecidos con el Señor También estamos agradecidos con Misión Cristiana en Elim y con el Pastor Mario Vega, estamos muy agradecidos con él Un aplauso al Señor por favor Y también con el hermano Joel Ruano, estamos muy agradecidos, un aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano Joel Porque el Señor, porque el Señor puso en el corazón de ellos hacer este evento y estamos siendo muy bendecidos Miren, hemos paralizado el tráfico allá afuera El Señor está aquí en medio nuestro, cuantos se lo creen Denle un aplauso al Señor con todas sus fuerzas Esto se llama Marioneta Ángel ¿Cuántos van a cantar con nosotros? Alguien por allá dijo, Pastor Alguien por ahí nos dijo, hermano canten la mayonesa Ni la camioneta, Marioneta, el títere Vamos, ahora si por favor Ángel era su nombre Pero no en la realidad A su lado alguien más decidiendo Por él Evadiendo siempre El camino de la verdad Era Era una marioneta En manos de los demás Ángel siempre lucía Influenciado por los demás Con su cabello largo Siempre quiso impresionar Sin su pulsera de oro No podía sentirse bien Era 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 una marioneta En manos de los demás Era una marioneta En manos de los demás En manos de los demás Teniendo Teniendo que caminar Teniendo que caminar Su cartera Vultada De recortes Nada más Con el arma en manos de los demás Con el arma en su mano Cada noche sin sueño Cada noche sin sueño Diecinueve Ni uno más No siento mucho La esperanza de su padre Terminó en el funeral Si se habrá ido al cielo No lo puedo asegurar Pues fue una marioneta De este mundo Y su vanidad Pues fue una marioneta De este mundo Y su vanidad Una vez más Todo el mundo Vamos Pues fue una marioneta De este mundo Y su vanidad Que Dios bendiga A Herbert y Freddy Solano A tu Israel Gloria a Dios Amén Un aplauso al Señor Un aplauso a Roque Eterna También por favor No sé si se han fijado Pero cada ministerio Ha tenido a un participante Porque lo que queremos es Que nosotros Que somos muy Muy, muy, muy Muy antiguos De cantar En El Salvador Pues admiren O respeten también La nueva generación Que se está levantando Así que gracias A Ricardo A Pablo Rosales Por estar con nosotros Ahora vamos a cantarles Quizá la Mi barquilla O la visión de Jesús Como ustedes quieran Vamos Esta fue la primera Alabanza Que Dios me regaló En Soyapango Bajo un árbol de aguacate La visión de Jesús Mi barquilla Sin Jesús Ya iba a naufragar Mi nauta no podía navegar Toda mi ilusión Toda mi ilusión Se hundía en el mar Mis sueños eran solo Arriba El anchuroso mar Agitaba mi bajer Las velas destruidas Por el viento De repente una visión De repente una visión Estremeció mi corazón Visible día Jesús El infierno se cerró Mi barquilla se salvó Al ver la visión De Jesús De Jesús A su barca me llevó De la mano me tomó Con él Feliz navegaré Cuántos adoran en el nombre De Jesucristo Levanta tus manos Y adora al Señor Con nosotros Por momentos yo sentía Desfallecer Las horas afligían A mi ser El infierno se abría Y mi barca se hundía Entonces yo clamé El infierno se cerró Mi barquilla se salvó Al ver la visión Al ver la visión De Jesús Al ver la visión A su barca me llevó De la mano me tomó Con él Feliz navegaré Queremos un Dios a ustedes El infierno se cerró Y aquí ha cesado Al ver la visión De Jesús A su barca me llevó De la mano me tomó Con él Una vez más así suave Declarame El infierno se cerró Y aquí ha cesado Al ver la visión De Jesús A su barca me llevó De la mano me tomó De la mano me tomó Con él Feliz navegaré La última vez más así suave El infierno se cerró Mi barquilla se salvó Al ver la visión De Jesús A su barca me llevó De la mano me tomó Con él Con él Feliz navegaré Algún día A la playa A la playa Llegaré Al amanecer El infierno se cerró de la mano me tomó A esa meta gloriosa. Es admirable, hemos disfrutado estos 7 ministerios. Más de 50 años los Bermúdez, 44 los Chacón, y así 42, Alfa y Omega, por ahí 41, Inspiración de Jesús. ¿Cuántos paladines? 41 los paladines. Y es increíble, que han pasado los años y todavía tienen una linda voz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es de darle la gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! Porque hemos decidido caminar con Él. Y el que decide caminar con Dios le va bien. ¿A cuánto les esté yendo bien? ¡Gloria a Jesús! Queridos hermanos, llegado un momento muy especial. Su palabra dice, yo honro a los que me honran. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y no como caminó con Dios, Dios se lo llevó. ¡Aleluya! Quiero invitar a los pastores, ellos entregarán un reconocimiento a los ministerios que hoy, junto con ellos, que hoy, junto con ellos hemos adorado al Señor. Quiero invitar al pastor Daniel Martínez. Él es de la misión Aposento Alto. Son aproximadamente unas 100 iglesias en nuestro país, en Estados Unidos. Damos un fuerte aplauso al pastor Daniel Martínez. Forma parte de la directiva de esta organización. Quiero invitar al pastor Esaú García. Él es director del Instituto Teológico de la Iglesia Apóstoles y Profetas en El Salvador. Quiero invitar al pastor José de la Paz Palacios, pastor de los ministerios Altar de Dios. Mi amado pastor. Quiero invitar al pastor Luis Ricardo Panameño, pastor de las Iglesias Asambleas de Dios, y director de Radio Verdad. Quiero invitar al pastor Amavilec Rodríguez, un pastor joven, dinámico, con muchos proyectos. Pastor Amavilec Rodríguez. Y quiero invitar también al pastor Mario Vega. Y una mujer, como recuerde que esto es un reconocimiento no del hermano Joel Ruano, sino de la iglesia evangélica. Y por eso hemos visto diversidad de pastores, de diferentes denominaciones, pero también no queremos dejar al sector femenino, las mujeres. Son las que más llenan las iglesias. Y quiero dejar a mi esposa Marina Yesenia de Ruano. Nuestros hermanos recibirán este reconocimiento, esta placa con todo el corazón de parte de la iglesia evangélica para estos ministerios. El enunciado de la placa dice de la siguiente manera. El pueblo evangélico del Salvador otorga el presente reconocimiento a, y está el ministerio, por su fidelidad al Señor Jesús, y su extenso ministerio musical, que marcó la historia del Evangelio en nuestro país. Llevando salvación, inspiración y bendición a generaciones de salvadoreños. Dios, dado en San Salvador, el día 9 de julio del año del Señor, 2016. Dejamos entonces en orden al Pastor Daniel Martínez, él sabrá a quién va a llamar. ¡Gloria al Señor! Queremos, hermanos, entregar este reconocimiento a nuestros hermanos del trío, los hermanos Bermúdez. ¡Gloria al Señor! Hermanos, hermanos que yo los conozco desde que soy niño. Anduvimos juntos cuando ellos comenzaron su ministerio. Anduvimos juntos, caminamos juntos por la zona de Oriente. Aquí estamos, David, que no me deja mentir. Me es un privilegio, hermanos, verles ahora, saludarles y a la vez poderles entregar en sus manos este reconocimiento, deseando que el alto Dios bendiga sus vidas más y más. Recibalo. Quiero invitar a mis hermanos del trío Alfa y Omega. Recibire este reconocimiento. Señor, buenos días. Gracias. Mis hermanos, voy a tener el gusto, el honor de entregar esta placa a dos muchachos. El dúo y la inspiración de Jesús. Vamos a pedirles que pasen, por favor. Quiero decirles que hermano Cisco tiene de ser miembro de la iglesia 36 años, juntamente con su esposa. Así que los he visto desde muy muchachos a los dos. Y es un honor darles esta placa y saludarles a todos ustedes también. Dios los bendiga. Un saludo para todo este pueblo precioso. Pueblo de Dios. Y a nombre del pueblo cristiano, el pueblo evangélico del Salvador, me privilegio entregar esta placa, este reconocimiento al trío Paladines del Reino. Cuando ellos comenzaban, ellos comenzaban en ministerio, hubo una noche que yo lloré. En aquella noche en que... ¡Felicitaciones, Porfirio! Recibe con cariño del pueblo cristiano, nosotros los más representantes, esta placa de reconocimiento a esa labor preciosa de alabar, adorar a Dios. Amén. A su nombre... ¡Gloria! A su nombre... ¡Gloria! Esos son los fuertes aplausos al Señor. La Biblia dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y vemos los ministerios ahora, ministerio de hermanos Berrano, su esposa. Solo Dios sabe cuántas lágrimas han derramado predicando a través de la alabanza. Amén. Pero hoy Dios ha querido darles un pequeño reconocimiento. Y a nombre de la Iglesia Evangélica del Pueblo Evangélico de El Salvador, se otorga el presente reconocimiento al dúo Canaán, esta tarde. Recibámonos con un fuerte aplauso. Recibámonos con un fuerte aplauso. Bien, que el Señor les bendiga una vez más. Es un grato honor representando a todo el sector femenino poder entregar este reconocimiento especial. A un dúo que ha marcado también historia en nuestros corazones, en la gran mayoría de los que estamos acá. Y estoy hablando acerca de mis hermanos del dúo, hermano Chacón. Gloria al Señor. Su palabra dice, aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo. Y voy a recompensar a cada uno según sea su obra. Este es un pequeño estímulo, pero lo que espera allá es mucho mayor. Amén. Recibámonos con mucho amor de parte de la Iglesia del Salvador. Dejamos al Pastor Mario. Amén. 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 Como la placa dice, el pueblo evangélico del Salvador otorga. Entonces, yo solamente soy el servidor de ustedes y a nombre de ustedes, entrego este reconocimiento al dúo Israel. Gracias. 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 Jesús, gloria a Jesús quiero invitar a los salmistas Ricardo Quinteros damos gloria a Dios por Ricardo Quinteros Víctor Hernández Pablo Rosales Mauricio Gómez mi esposa Marina Yesenia y su servidor Joel Ruano junto con toda la iglesia del Señor reunida y los que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales hoy juntos pastores, ministerios de alabanza niños jóvenes vamos a cantar a Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará quiero invitar a la iglesia a estar de pie hermanos cantemos ¿Cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí? y sin merecer Dios su sangre carmesí y las voces de un millón de ángeles no expresarán no expresarán mi gratitud todo lo que soy y lo que espero ser que no expresarán porque no expresarán pero no expresarán no expresarán no expresarán Por lo que haces por mí Con su sangre me ha salvado Con su poder los ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que haces por mí Quiero vivir para Dios Y agradarle solo a Él Y si la gloria se me diera La llevaré al Calvario Señor Con su sangre me ha salvado Con su poder me ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que haces por mí Quiero vivir para Dios Y agradarle solo a Él Y si la gloria se me diera La llevaré al Calvario Señor Con su sangre me ha salvado Con su poder Con su poder Dios los ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que haces por mí Por lo que Él hizo por mí Alábelo Alábelo Por un minuto Alábelo ¡Gracias, Cristo! ¡Jaleluya, Jaleluya, Jaleluya! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Eres exaltado! ¡Oh, gloria, 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 gloria!